La Ruta Cultural sigue adelante y el pasado fin de semana se realizó el concurso de Voces Labriegas en la vereda Las Delicias, donde agrupaciones cibateñas y de otros municipios del departamento deleitaron a los asistentes con sus interpretaciones de música campesina. Continúa la Ruta Cultural y esta vez la cita fue en la vereda Las Delicias para el desarrollo del concurso de música campesina Voces Labriegas, evento que rinde tributo a las tradiciones más puras de nuestra música. Realmente con una participación muy buena, en donde muchos municipios de Cundinamarca y del país están participando. Esto demuestra la idiosincrasia y la cultura de nuestro pueblo y el apoyo que la administración le ha dado a todos estos procesos culturales. Este certamen se ha convertido con el paso de los años en uno de los eventos más importantes del país y al cual acuden las mejores agrupaciones de música carranguera y popular con el fin de mostrar sus talentos en el escenario. Bueno, tenemos de Santander, tenemos unos amigos del Huila, están aquí de Cabrera, Cundinamarca, hay gente de Suba, de Usme y bueno, de diferentes municipios que nos están acompañando en el día de hoy. Sus organizadores, es decir, la Junta de Acción Comunal, recibe apoyo de la Secretaría para el Desarrollo Social a través de la Jefatura de Cultura y Turismo y de patrocinadores externos. Desde hace algunos años el comité organizador dispuso la realización de dos eventos, uno de carácter municipal, donde se le brinda la oportunidad a los grupos locales de presentarse en el escenario, mostrando sus habilidades en la ejecución de los instrumentos tradicionales y la capacidad de crear canciones con letras alusivas al campo, a la mujer y a sus vivencias. En este certamen, los mejores grupos obtienen el derecho a participar en el evento nacional. Para este año, el tercer lugar lo ocupó la Agrupación de los Auténticos de Santa Rosa, segundo Armonía Campesina y el primer lugar fue para los hermanos Montoya. La canción inédita fue el tema Compa Ricardo, de autoría de Ricardo Ramírez. Sinceramente, me siento muy complacido, sinceramente, por ellos, porque ellos siempre me han dicho a mí, usted es nuestro padre con el señor Luis Rosso. Somos los padres, sinceramente, los profesores que hemos enseñado a sacar esta cultura que hay en Cibaté. Ya el día domingo se presentan agrupaciones de toda la región y el país. El jurado, conformado por expertos, tiene en cuenta la afinación, entonación, interpretación y desde luego la calidad en la ejecución de cada uno de los instrumentos y su presentación en la tarima. Desde tempranas horas, van desfilando cada una de las agrupaciones, primero mostrando su talento al jurado, pero también deleitando con sus canciones a cientos de asistentes que con aplausos y baile agradecen las presentaciones. Comidas, bebidas, música y baile se conjugan para entregar como resultado el mejor concurso de música campesina de la región, con sello de calidad de Cibaté. El concurso del día domingo entregó los siguientes resultados. Tercer lugar, Grupo Sibua de Cibaté. Segundo puesto, Agrupación Hermanos Montoya, también de Cibaté. Y la agrupación ganadora fue Los Primos Monroy de Funza, jóvenes talentosos y fieles exponentes de la música campesina de nuestro país. La canción inédita en el evento nacional fue el tema Asadón de Oro, de Nostalgia Campesina, letra que hace referencia al evento tradicional campesino que se realiza en el mes de junio en nuestro municipio.